Una de las cosas críticas que se está viviendo en la iglesia actual, es la aceptación, y el ser ahora muy permisivos con la cultura, y las costumbres seculares, dejándolas de ingresar incluso en la misma iglesia, y una de ellas por ejemplo, es el caso del tipo de enamoramiento, o noviazgo, o enamorados que se practican en el mundo, y que la Biblia no lo menciona, pero se está dejando, y se está permitiendo aún incluso desde los más jóvenes. Pero esto es algo peligroso, porque lejos de conducirlos a la santidad y a la santificación, hace que se despierten ciertos rasgos de la carne, que pueden llevar al pecado y condenación. Por eso el pastor Paul Washer dijo lo siguiente. Cuando personas jóvenes despierten con respeto al sexo opuesto, no es esto un signo de participación. Mayormente, en las iglesias aún, cuando una señorita, un jovencito, cuando un joven empieza a ver a las chicas, se da cuenta que las chicas son bonitas. ¿Tú crees que es una señal de Dios que ahora debe empezar a participar en una relación? No. Es una señal del Señor que de verdad, él debe empezar a tomar en serio su entrenamiento para llegar a ser hombre. Porque no puede participar en una relación con una chica hasta que sea hombre, según las Escrituras. Un chibolo, un muchacho, un chico, no me importa si tenga 34 años, no tiene ningún derecho de estar con una persona del sexo opuesto, a menos que sea su madre. Una relación con una mujer, el único que tiene el derecho de participar en una relación así es un hombre. Ahora yo veo, es increíble, con sus enamorados y todo, en la iglesia, mirando a los chicos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo podemos permitir esas cosas? ¿Dónde están aprendiendo estas prácticas mundanas? Hemos permitido que el mundo no solamente entra en la iglesia, sino ahora el mundo vive en la iglesia. Hasta que ni puedes encontrar una diferencia entre las dos cosas. Ahora, todos nosotros somos un pueblo santo. Es decir, hemos sido apartados para Dios. Ya no somos poseídos por Satanás. Ya no es él nuestro dueño. Ya no somos las víctimas que están en esclavitud al pecado, en la que algún día fuimos así. Ya no podemos actuar como el mundo actúa. No podemos ser arrastrados a la idea del enamoradito, o del novio, en términos del mundo, o tal como lo hace el mundo. Los cristianos hemos entrado en una nueva relación. Ahora somos un pueblo apartado para Dios. Esa es la posición. Y progresivamente, estamos esforzándonos para vivir a la luz de esa identidad santa. Vivir de una manera acorde con nuestra posición. Por eso la Biblia afirma que somos un pueblo santo. Llamados a ser santos. Somos un pueblo apartado para Dios. Llamados a ser apartados para Dios. Pero el pecado, que arrastra un tipo de enamoramiento secular, es un desastre tan grande en nuestra vida. Porque es tan contrario a nuestra unión con Cristo. Es tan contrario a quien somos como pueblo santo. Porque desafía todo lo que hay acerca de nuestra identidad. Porque hemos sido apartados para Dios. Ahora, este tipo de separación que habla la Biblia, no es la separación como lo hace un monje religioso, por ejemplo. No dice que si vas a ser santificado, tienes que aislarte del mundo. Eso es externo. Y no hace nada por el corazón. Eso no ayuda en nada. No hace nada por lo que estás sintiendo en el corazón. Por eso no es la separación como la del monje. Y no es tampoco la separación del fariseo. En los tiempos de Cristo, el fariseo también era alguien externo. Alguien que se lavó por fuera. Su corazón estaba lleno de huesos de hombre muerto. Pero estaba pintado por fuera. Él no hacía esto o aquello. O no decía esto o aquello. Limitaba su vida de manera legalista. Y esa no es la separación de lo que está hablando la Biblia. Tampoco es la separación del estoico. Que caminaba por todos lados con un rostro sombrillo. Y un tipo de seriedad severa. Un tipo de piedad que era pintado por hipocresía. Eso también es algo externo. La santificación práctica como enseña la Biblia. Es cultivar una intimidad personal y eficaz con Cristo. Cuando decimos que somos apartados para Jesucristo. Estamos diciendo que somos apartados para Él de manera posicional. Somos apartados para Él personalmente. En términos de intimidad. Santiago dijo. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. La santificación es lo que cultivamos en una relación íntima con Jesucristo. Primera de Corintios 6 dice la Biblia. Pero el que se une al Señor. Un espíritu es con Él. Hemos sido unidos con Cristo. Esa es la razón por la que la inmoralidad es algo tan vil. Porque una a Cristo con la ramera. Como el apóstol Pablo dice en ese capítulo. Es por eso el peligro de caminar en ese sendero que lleva a la fornicación. Y jugar con los deseos carnales. Y con los estímulos carnales. Muchos siendo jóvenes. O solteros. Son atraídos a este tipo de estímulos. Pero una sana relación. Lo primero que busca es una amistad duradera. Busca vivir para la gloria de Dios. Y si ambos van en ese camino. Ahí podrán entablar una decisión seria. Que va a llevar al matrimonio. Pero un jovencito que recién inicia su vida. No está pensando en el matrimonio. Sino en otro tipo de estímulos. Por eso debemos tener mucho cuidado con ello. Cuando hablamos de una nación santa. Es decir que estamos apartados. Íntimamente apartados. Y nunca serás una persona santa. En el sentido pleno. Hasta que hayas cultivado una relación de intimidad con Jesucristo. Esa es la búsqueda maravillosa de la santificación. Y ese camino. Es el que deberías seguir todos los días de tu vida. Es la búsqueda maravillosa de la santificación.